Oye, ma, ¿podrías pasar a la tintorería a recoger mi ropa? Me urge. No, hoy no puedo, Ernesto. Dile a Clementina, por favor. Hoy tengo que ir con tu abuela, hacerles el súper, ir a la farmacia y después quiero ir a mi clase de yoga. Con el tráfico que hay, pues no me va a dar tiempo. Mamá, Clementina no reconoce mi ropa y luego hay que regresar a buscarla. Además, ¿desde cuándo te entró esa onda hippie de ir a clases de yoga y demás? Deberías ir a por mi ropa, ¿eh? Ah, parece petróleo. Te he dicho mil veces que no le pongas mucho café, luego me andan doliendo los riñones. Ay, perdón, no sé en qué estaba pensando. Clementina, por favor, dilúyele el café al señor. Quedó muy cargado. Ay, señora, quedó re bueno, señora. Ah, con permiso. ¿Cuándo vas a empezar tu doctorado, hijo? No, o sea, todavía tengo que rendir el examen de la maestría, papá. Pues no te tardes. Te tienes que especializar, si no vas a ser uno más del montón. Es que todavía no sé si voy a hacer el doctorado. Eso es algo que no puedes elegir. Lo vas a hacer y ya. ¿Tú sabes cuántos contadores se titulan cada año? Tienes que resaltar, hijo. ¿Quieres algún don nadie en la vida? Tomás, dale tiempo. No pasa nada si se pone a trabajar unos meses y después entra al doctorado. Bueno, pues yo ya me voy. Nos vemos en la noche, ¿sí? Te acompaño, hijo. Con permiso, señor. ¿Y ahora qué? Pues para que no se manche. Ayer se manchó mucho. Ah, pues sí, ¿verdad? Con permiso. No me vuelvas a contradecir en frente de Ernesto, Débora. También es mi hijo. Sí, pero aquí el que educa con el ejemplo soy yo. Como a ti nunca te ha costado nada en la vida, nunca estudiaste ni trabajaste, no me alborotes a mi hijo. Sí estudié. Por favor, un traductorado de inglés que en estas fechas ya no sirve de nada. Si hubiera sido chino, lo entiendo, pero... de inglés. Hasta Clementina habla inglés. Eso no es cierto, señor. Resongué. Ya me voy. Tomás. Es que hoy es 15. ¿Cuánto? Es que este mes toca hacerle los análisis a mi mamá y todo ha subido mucho. ¿Qué cuánto necesitas? Un poco más de lo que me da siempre. Es que cada quincena te doy más. Esto es un barril sin fondo. Si hubiera sabido que iba a mantener tu familia cuando me casé contigo, no me hubiera metido en esto. Gracias. Hola, amor. Ay, hola. Me espantaste. Perdón. ¿Qué onda? Ah, vine a invitarte si querías ir a tomar un café o algo. Pero veo que estás algo ocupada. Súper ocupada. Tengo que revisar bien esta proteína para entregar mi reporte. Mi asesor de Tessy me está presionando mucho para que lo entregue. ¿Y ir a cenar? Órale. ¿En tu casa? No, en mi casa no. Ay, ¿cómo eres? Llevamos un año juntos. ¿Cuándo voy a conocer a tus papás? Mira, cuando los conozcas, me vas a decir, hubiese deseado no haberlos conocido nunca. Eres un exagerado. Hablas de ellos como si fueran un par de extraterrestres. Ya les traje su mermelada de naranja, yogur, canela y todo lo demás. Qué guica. Ay, hija, ¿qué haríamos sin ti? Les voy a cocinar algo para que tengan comida para toda la semana. ¿Y ya luego nos vamos al doctor? No, no tienes por qué hacernos la comida. Ya es mucho lo que hace por nosotras. Ay, mamita. Si tú cocinas, te duelen las piernas de estar parada tanto tiempo frente a la estufa. Yo ahora tengo tiempo, así que les cocino algo rico. Yo quiero unas albóndigas con arroz. Claro que sí. Yo te hago las albóndigas. Hija, me gustaría que Gisela tomara algo para que pueda dormir. Últimamente le cuesta mucho trabajo. Le da a las seis de la mañana con el ojo pelón. Pues sí, hay que preguntarle al doctor a ver qué se puede tomar. No, medicina, no quiero. Es por tu bien, hija. ¿Cuánto tiempo tienes sin poder dormir bien? Me preocupa que su cuerpo se está haciendo más rígido. Ya casi no la puedo ayudar de que haga sus ejercicios. Ves, te he dicho que la llevemos a terapia física. Es que son muchos gastos y no es justo. Tomás va a decir que no tenemos llenadera. Mamá, lo primero es tu salud y tu tranquilidad. Yo también veo mal a mi hermana. Lo bueno es que ahorita se está echando un sueñito. No es justo. Mamita, yo hago todo por ti con mucho cariño. ¿Y cuando yo falte qué? Mamá, no tienes por qué preocuparte. Ay, te encanta darle vueltas a las cosas. ¿Tú crees que preocuparme por el futuro de tu hermana es darle vueltas? Yo no soy eterna, hija. Hay que ser prácticos en la vida. Imagínate que termine en una casa de retiro. Pero ¿por qué va a terminar ahí? Ya te dije que no tienes de qué preocuparte. Yo creo que ya nos vamos al doctor para que no nos agarren las... ¿Y a qué hora te dijo que iba a llegar? Ay, señor, no me dijo. ¿Quiere que le sirva la cena? Hola. Ay, señora, ya llegó. Qué buena. Permiso. Como que se te hace normal llegar a estas horas, ¿verdad? Ay, es que había muchísimo tráfico. Además, estuvimos hora y media esperando a que el doctor atendiera a mi mamá. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de tu mamá, de tu hermana. Lo que tienes que hacer es concentrarte en atender tu casa y no perder tiempo por ahí. La casa está atendida, Tomás. Y además, cuando es día de doctor, pues las cosas se ponen difíciles, ya lo sabes. Claro, sí. Si es por pretextos, pues sí, hay muchos. Ay, no son pretextos, Tomás. ¿Por qué siempre te gusta estar discutiendo? No, lo que te digo es la verdad. Te digo las cosas como son. Además, considera que todo tiene un límite. Yo estoy harto de echar mi dinero a un barril sin fondo. El bienestar de mi familia no es un barril sin fondo. Bueno, ¿sabes qué? Yo también ya me cansé de que me estés reclamando el dinero. Voy a buscar trabajo. Bueno, me parece muy bien. Solamente dime cómo le vas a hacer para atender tu casa y el trabajo. Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Dímelo, porque yo no puedo dejar a un lado la responsabilidad con mi hermana y con mi mamá. Sí, pero no es necesario que hurles. Podemos hablar de una manera civil y racional. ¿Racional? ¿Te parece racional que no me quieras dar más dinero para poder atender a mi mamá y a mi hermana, pero tampoco quieras que yo salga a trabajar? Mira, contigo no se puede hablar. Cuando estás así histérica, no se puede hablar. De plano. Hola, amor. Hola. ¿Qué haces? Tratando de sacar unas cadenas genéticas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la unión de unas proteínas. ¿Hablas en chino, Flavia? Nunca has querido escucharme. Te aseguro que lo entenderías perfectamente. No es tan complicado. ¿Y qué onda? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí qué? Si ya me vas a llevar a conocer a tus papás. Te prometo que pronto los vas a conocer. Te lo juro, no hay vuelta de ojo. Bueno. Es que no me va a llevar a conocer a tus papás. Ya despiértate, vamos a desayunar, mami. Un, dos, dos. ¡Mamita! 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 ¡Papá! ¡Momita! Estoy segura de que aquí está mi título de traductora. De algo me servirá para buscar trabajo. ¿En serio se va a poner a trabajar, señora? Claro. Estoy segura que tiene que estar por aquí. ¿Bueno? ¿Qué te pasa, Gisela? ¿Qué pasó? ¡Men! ¡Men, por favor! ¡Mamá! Cálmate. Voy para allá. Parece mentira. Se fue muy pronto. De repente no tuve tiempo de despedirme. Por favor, Débora. Tú me has tenido 80 años. Yo ya lo que tenía que vivir. Además, tenemos que estar conscientes de que nuestros seres queridos algún día van a morir, ¿no? Uno nunca está preparado para la muerte, Tomás. Consigme un cigarro, hijo. ¿No que ya no ibas a fumar, papá? ¿Cómo no voy a fumar? Si veo clarito lo que se nos viene encima. Mira, mira esa mujer, mira. Tu madre debería escoger mejor sus amistades. A ver, dime. ¿Cuándo te vas a escribir en el doctorado? ¿No te parece que no es momento para hablar de eso, papá? Uy, si tú nunca ibas a visitar a la abuela, no te hagas. Es por respeto a mamá. Oye, no busques excusas, ¿eh? ¿Sabes qué? A mí no me gustan los débiles, los que eluden sus responsabilidades. ¿Y las tuyas? ¿Con mi mamá qué? Ven aquí, hijo. Ven. Lo que quieras, amiga, por favor. Cuenta conmigo para lo que quieras, ¿eh? Gracias, amiga. Gracias. A ti, amiga. Gisela, yo sé que para ti esto es muy difícil. Te has vivido aquí prácticamente toda tu vida, pero no te puedes quedar en esta casa sola, mi amor. Lucy. Doña Lucy solo viene un rato en el día. Ella no puede estar aquí en la mañana o en la noche contigo. Lo mejor es que te vengas conmigo a la casa. No. No. ¿Y Tomás? Pues Tomás va a tener que entender. Tú eres mi hermana y no tienes a nadie más que a mí. Ay, vas a ver que te vas a acostumbrar. Te voy a cuidar muy bien, mi amor. Vas a estar muy a gusto, te lo prometo. No, no llores. No, estoy bien aquí. No, mi amor. Doña Lucy no te puede cuidar día y noche. Ay, en la casa estamos Clementina y yo. Las dos te vamos a cuidar. Ay, tienes que probar, es por las dos. Te prometo condicionar la casa para que tú puedas ir y venir tú solita, ¿eh? La ventaja es que es solo de un piso. Ve, arreglamos tus cosas y nos vamos. ¿Mea? Mea también viene con nosotros. Yo quiero. Yo quiero. Ay, mi amor. Yo también extraño a mamá. No puedo creer que ella no esté con nosotros y que ya no la vamos a abrazar ni hablar con ella. Yo quisiera también que todo fuera como antes, pero no se puede, mi amor, no se puede. Yo te prometo que todo va a estar bien, vamos a estar muy bien, te lo prometo. Hola. Clementina, por favor, ven, ayúdame. Hola. Hola, Gisela. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto verte. Ay, señorita, Gisela, qué gusto verla. Clementina, por favor, prepárale la cama a mi hermana. Sí, señora, claro que sí. Ahí voy. Oye, ¿no crees que lo que acabas de hacer es motivo de discusión? ¿Cómo te atreves a hacer esto sin mi consentimiento? Esta también es mi casa. ¿Tú sabes que yo no tengo opción? Sí, claro que las hay. Hay instituciones para enfermas como ella. Mi hermana no está enferma, ¿eh? Nació con parálisis cerebral. Por eso que se encargue a la gente que sabe. Además, le preguntaste a tu hijo si está de acuerdo que esa mujer venga a vivir en nuestra casa. Oye, esa mujer es su tía y es mi obligación cuidarla. Que para ti es muy difícil entender que está sola, que se murió mi madre, que es la que la cuidaba. Qué bueno que lo aclaras. Es tu hermano, es tu obligación cuidarla. Y que no se te olvide que yo llevo más de 20 años manteniendo a tu familia. Ay, por favor, Tomás. Mi mamá acaba de morir. Yo no puedo dejar sola a mi hermana. Ana, necesito comprensión y apoyo de mi familia. ¿Crees que para mí esto es muy fácil? ¿Pasar por este dolor es fácil sin tu comprensión, sin tu apoyo? Mira, arregla esta situación lo antes posible. Hay cientos de casas, albergues, donde tu hermana podría estar mucho mejor atendida que aquí. De todas maneras, sabes que yo pago, ¿no? Quiero que conozcan a mi novia. ¿Que ya se van a casar? No, pero me gustaría que la conocieran. Mira, Ernesto, no quiero que empieces a hacer un desfile de cualquier chamaquita diciendo que es tu noviecita, ¿eh, por favor? Papá, Flavia no es cualquier chamaca. Ya llevo un año saliendo con ella y quiere conocerlos. Pensaba invitarla a cenar, algo que no sea muy formal. Lo único que no quiero es que mi tía cene con nosotros. Háblalo con tu madre. No creo que se oponga. ¿Pudiste dormir? No. Gisela, no puedes seguir así. Tienes que dormir. Ya tienes mucho tiempo con el problema. Sí te vas a tener que tomar el medicamento para regular el sueño. Oye, mira, si acomodamos allá tu ropa, la vas a poder agarrar tú solita, ¿eh? Sí, hasta parece que esta recámara está hecha para que la señorita Gisela está aquí. Aquí no va a tener ningún problema para moverse. ¿A poco no le gusta? ¿Y Tomás? ¿Y Tomás? No te preocupes. Tomás tiene su recámara. Nosotros ya no estamos para esas cosas. Ya... Hace años que los dos dormimos en habitaciones diferentes, así que aquí te puedes sentir a tus anchas. ¿Entonces ustedes ya nada de nada? Clementina, ¿sabías que Gisela tiene su computadora? Ay, ¿en serio? Ay, a ver si luego me enseña cómo usarla. Sí, ella escucha música, juega solitario. ¿Aquí te gusta que esté? Para que la uses y la tomes pronto. Sí, sí, sí. ¡Mamá! Voy, hijo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Y tu papá? Ya se fue. Dime, ¿qué necesitas? Quiero presentarles a mi novia. ¡Claro! ¡Qué emoción, hijo! Pensaba invitarla a cenar. ¡Claro! ¿Quieres que te prepare algo especial? ¿Qué se te antoja? Bueno, le decía a mi papá que no quiero que sea algo muy formal. Lo único que no quiero es que mi tía coma con nosotros. ¿Pero por qué? Porque quiero presentarles a mis papás, no a mi tía. Ernesto, ¿y qué quieres que haga con tu tía, eh? ¿Que la esconda? No, pero que no coma con nosotros. Oye, estás muy equivocado si piensas que la voy a hacer a un lado. Bueno, mamá, yo me tengo que ir, ¿ok? Ay, bye. Es mi hermana. ¿Por qué la voy a hacer a un lado? Mucho gusto, señora, que se me hizo conocerla. Mucho gusto, igualmente. Mucho gusto, señor. Flavia. Se va a dedicar a la genética y está haciendo un estudio de proteínas. Mierro, déjala hablar. Voy a empezar la maestría en genética y biología molecular. Algo muy distinto a lo que se dedica Ernesto. Muy bien, me parece muy bien. Si empiezas una carrera en ciencias y no terminas con un doctorado, pues jamás serás una profesionista destacada. Bueno, si no hace el doctorado, siempre puede dar clases en la secundaria. Ah, pero, por favor, no todo el mundo piensa en chiquito como tú. ¿Cómo dar clases en una secundaria? Por Dios. Bueno, mucha gente que ha estudiado el doctorado tiene que dar clases, porque la inversión de gobierno en ciencia es muy poca y no hay lugar para todos los científicos. Sí, pero una vez que gobierna... ¿Quién quiere algo de beber? Descorche el vino, hijo, está bien. ¿Vino? Gracias. Oye, oye, mamá, ¿podrías venir a hablar conmigo un segundito? Sí, claro. Ven, ven. ¿Por qué hay cinco copas en la mesa? Porque tu tía sí va a cenar con nosotros. Te dije que quería presentarles a mis papás. No quiero dar vergüenza, mamá. Bueno, pero ¿qué clase de persona eres tú, eh? Flavia, ella es Gisela, mi hermana. ¡Ah! ¡Mucho gusto, Gisela! Hola, ¿qué tal? ¡Mucho gusto! Ahora que murió mi mamá, ella vino a vivir con nosotros. Ah, no sabía que tu abuela había muerto. No, se me olvidó decirte. Con permiso. Espérame, espérame. Espera. Llegó a tu casa. No entiendo. Con permiso, buenas noches. Ernesto, ¿por qué te la quieres llevar? ¿Quién fue? ¿Qué es lo que pertenece? ¿Destruir a tu familia? No puedo ser flexible con lo que me pide Ernesto. Es que no te das cuenta que no solamente te lo está pidiendo él. ¿Y a mí quién me escucha cuando yo pido algo? Yo solo quiero un poco de comprensión. Bueno, una cosa es la comprensión. Y otra cosa es que tú impongas en esta casa una situación ajena a la vida de tu hijo y a la mía. Mira, aquí la única ajena a sus vidas soy yo. A ustedes dos no les importa absolutamente nada de mí. Lo único que les preocupa es que su comidita esté servida, la ropa planchadita y las cuentas pagadas en el banco, ¿no? Claro. Cuentas que pago yo. Ya, déjate de dramas baratos. Estoy harta de que me faltes al respeto. Tú lo que deberías de hacer es concentrarte más en las cosas de tu casa y encerrar a esa mujer en una clínica. No tengo por qué encerrarla. Bueno, entonces decide. O ella o tu hijo y yo. Me voy de la casa. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vas a hacer que no eres capaz de hacer nada? Eres un inútil. Siempre te han mantenido. ¿Qué vas a hacer? No quiero estorbarte. Ya, llévame a otro lugar. Te lo ruego. Gisela, Gisela. Gisela, no te voy a llevar a ningún lado. Tú y yo nos vamos a ir de aquí a casa de mi mamá, ¿eh? A nuestra casa. Pero, pero, ¿aquí es tu casa? A mi marido no le importa. Y a mi hijo. Pues, él ya no me necesita, excepto para hacerle los mandados. ¿Y mientras qué pasa con mi vida, eh? Pero es tu familia. Tú también lo eres, mi amor. Vámonos de aquí. Eso es lo mejor para las dos. Ya no llores. Por mi culpa. Por mi culpa. No, no es tu culpa. Esto es algo que yo vengo pensando hace tiempo. Cálmate. Creo que todo esto que pasó solo hizo que se aceleran. Ya. Mira, con Tomás a mí ya no me une nada. Ni siquiera el respeto. Ya no llores, queridita bonita. ¿Qué pasó ayer? Pues, ya sabes. Lo de siempre. Tu madre con sus dramas baratos. Gracias. Es que se lo pedí, papá. Yo se lo advertí. Aquí ni tú ni yo la queremos. A ver cómo le hace. ¿Y qué te dijo? Pues, lo de siempre. Pero ya sabes. Que se quiere ir de la casa. Es mi favor. ¿Cómo que se va? Pues, sí. Pero ya sabes cómo es ella. Aminaz y después va a regresar llorando. ¿Qué va a hacer si me? No te preocupes. Se le va a pasar. Se le va a pasar. ¿Sí quién? Soy yo, señora. Pásate, Clementina. ¿Ya se fueron? Sí, ya se fueron. Clementina. Gisela y yo nos vamos de la casa. Ay, pero ¿por qué, señora? Es muy largo de contar, pero las cosas aquí se complicaron. ¿Y a dónde va a ir? A caja de mamá. Lléveme con usted. Clementina, no tengo trabajo. Y no sé cuánto tiempo me lleve conseguir algo para poder mantenernos. No tengo para pagarte. No importa, señora. Yo me puedo aguantar hasta que usted consiga algo. Lléveme con usted. Sí, además, ¿quién le va a ayudar a cuidar a la señorita Gisela? Iji. ¿Sí? ¿De verdad te quieres venir con nosotras? Sí, señora. Llémeme. ¿Sí? Gracias. Flavia, por favor, por favor, espera. Espera, ¿todavía sigues enojada conmigo? Enojada es poco, Ernesto. Por si no te quedó claro, no quiero seguir contigo. Por lo que pasó con mis papás, ya te expliqué que no... Ernesto, lo que hiciste, habla mal de ti como persona. ¿Cómo no vas a contarme que tu abuela había fallecido? No sé, no sé, detente, detente, por favor. Por favor, podemos hablar. Por favor. Perdón. Perdón, debí haberte lo dicho. Es que, ¿qué onda? ¿No soy tu novia? ¿Cómo no vas a contarme algo así? ¿Eres mi novia? No me confundas, Ernesto. Lo que quiero decir es que yo no soporto que alguien trate así a otro ser humano. Y menos cuando es su tía. ¿Cómo vas a querer esconder a tu tía que no tiene sentimientos? No sé cómo explicártelo. Pensé que cuando supieras que hay alguien enfermo en mi familia, ya no ibas a querer estar conmigo. Honestamente no te entiendo. Flavia, yo te amo. Yo quiero estar contigo, quiero casarme. Pero pensé que cuando averiguaras que hay alguien enfermo, genes que no están bien, para que me entiendas. ¿Qué es lo que tiene tu tía? Parálisis cerebral. Esa no es una causa genética, Ernesto. Las causas de un parálisis son traumautismos, infecciones, falta de oxígeno en el cerebro. Nunca la causa es genética, es decir, que no se hereda. No lo sabía. ¿Nunca te interesó saber que tenía tu tía? Además, ¿con quién crees que estás? Es increíble la cantidad de prejuicios y mitos que abundan. Flavia, por favor, mi amor, perdóname. Por favor, mi amor. Nada de mi amor, Ernesto. Mira, tú y yo no podemos terminar así como así. No, es que tienes que pedir perdón. Lo acabo de hacer. No, tienes que pedir perdón a tu tía y a tu mamá. Nosotros luego vemos. A mi lado quiero un buen nombre, Ernesto. No un junior irresponsable y sin corazón. Débora, ya llegué. Clementina, tráiganme un té, por favor. Débora. 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 Entonces se fue. ¿Hola? Tu madre se fue de la casa. ¿Cómo que se fue? Sí, ¿me escuchas? Tu madre se fue de la casa. No, pero no que solo te estaba amenazando, papá. Ahora ella se fue y es por tu culpa. ¡Ey! A mí no me abres en ese tono, ¿eh? Amiga, amiga. Sí, señora, mire. Se solicita secretaria bilingüe de 25 a 35 años. De que hay trabajo, hay trabajo. Lo malo es que en la mayoría me paso de la edad. No se preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Con qué dinero vamos a comprar la comida y a pagar las cuentas? Las joyas. A mi mamá le hubiera gustado que las vendiéramos. Ay, mi amor, por ellas no nos van a dar nada. Además, lo que yo quiero es trabajar, sentirme útil. No sé, pues, que puedo mantenernos. Hola, Xochitl. Sí, no, no fui. Y por un buen tiempo no voy a poder retomar las clases de yoga, ¿eh? Es que no te hablé para preguntarte eso, amiga. Es que, ¿qué crees? Creo que ya te conseguí trabajo. Bueno. Ay, claro que quiero. Pero no te he dicho de qué es. No importa. Trabajo es trabajo. Cuéntame. Si lo platicamos mejor en el cafecito del yoga, ¿va? Y luego echamos chisme, amiga. Claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias, amiga. Ya vio, señor. Dios se aprieta, pero no ahorca. Ya ves, tú eres muy talentosa. Confía en ti. Si de algo tengo la culpa fue de dejarle demasiada libertad a tu madre, demasiados permisitos. Y esto vale también para ti. Cuéntame, ¿qué pasó con tu doctorado? Estoy harto de ser un títere para ti, papá, que quieres que haga lo que tu voluntad decida. No me hables con ese tono. Te estoy preguntando, ¿qué pasó con tu doctorado? No me inscribí, lo dejé, ¿ok? No quiero estudiar más, ¿entiende? Mira, que en esta casa el que decide qué se hace o no se hace, soy yo. ¿Sabes cuál es tu problema, papá? ¿Sabes cuál es tu problema? Eres un amargado. Eres con todos, con mi mamá, conmigo. Y no puede ser así. ¡Que no me hables con ese tono! Déjame hablar, déjame hablar. Mira, yo no sé qué es lo que tengas, pero estás frustrado, papá, y quieres imponerme todas tus frustraciones para poder... ¡Y te largas de esta casa, miráte, amigo! ¡Lárgate! ¡No, yo vivo! ¡Fuera de aquí! ¡Tú no me sacas de esta casa! ¡Fuera! ¡Lárgate, no te quiero ver! Amiga, le platiqué a mi hermano de ti. Él tiene una pequeña empresa de turismo. ¡Ay, no me digas! Sí, él da visitas guiadas para extranjeros. Y me comentaba que para los europeos es muy importante que los guías, pues, sean maduros, porque para ellos la edad es sabiduría. ¡Guau! Y, pues, le propuse que tú fueras su guía, como sabes inglés. ¡Ay, bueno, también sé francés, eh! ¿En serio, amiga? ¡No, pues, te va a ir muy bien! ¡No, yo ya, yo ya! Oye, pero yo de turismo no sé nada, aunque, bueno, de la ciudad, sí. ¡Ay, pues, ahí está! Lo demás lo aprendes, amiga. Te va a ir muy bien, vas a ver, estoy segura. Estoy muy entusiasmada, muchas gracias, amiga. Gracias a ti. ¡Perdón, el tránsito! ¡Ay, hermano! ¿Sabes, está como loca la ciudad? Ella es Débora, mi amiga de la que tanto te he hablado. Encantado. Hola, mucho gusto. Gracias, mi hermana. Oye, ¿ya mi hermana te platicó del trabajo? Sí, justo le estaba diciendo que me parecía muy interesante. Pues sí que lo es. Por cierto, tienes que hacer que los extranjeros se enamoren de esta ciudad. Es bien gratificante. Claro, por supuesto. No hay nada más, Laura, ¿qué es? Ya me tengo que ir. Oye, espérate. Venimos la cuenta y luego te acompaño. No, 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 ustedes platiquen. Conózcanse más. Nos vemos. Yo no tengo problemas, o sea, la verdad sí platicamos más del trabajo. Adiós, hermanita. Sí, claro. Yo también me puedo quedar un rato. Excelente. Xochitl no te dijo que también hablo francés. Ay, no me digas, es perfecto. Oye, pero tu cara se me hace familiar. Tienes razón. Tu cara también me parece conocida. Ay, ¿dónde puede ser? Pues no sé, pero yo te prometo que para este trabajo voy a estudiar muchísimo, ¿eh? Oye, me dijo mi hermana que eras talentosa e inteligente. Además, muy bella. Ay, qué gracias. ¿Quién será? ¿Esperaban a alguien? Ay, hola, joven, pásele. Hola, Clementina. Pase. ¿Sí? Ajá. Gracias. Su mami no se encuentra, pero si gusta esperarla, ¿le ofrezco algo de tomar? No, gracias, Clementina. Permiso. Hola, tía. Hola. De hecho, quiero hablar contigo, tía. Perdóname, fui un insensible, fui un ignorante. Te traté muy mal, tengo mucha pena. ¿Me perdonas? Mira, te prometo que voy a cambiar, ¿sí? Sí, Ernesto. ¿De veras? Gracias. Sí. Gracias. Oye, tu mamá no debe de tratar. Fue a recoger las cosas. Ah, ok. Ok. Oye, ¿y esa maleta? Me fui de mi casa. Ya llegué. Ay, Ernesto. Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Está todo bien? Sí, vine a pedirles disculpas. Má, a las dos. Sí, Ignacio, ¿me perdonas? Mi amor, ¿cómo no te voy a perdonar? Se queda con nosotras. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Me fui de mi casa, mamá. ¿Tú crees que pueda quedarme aquí con ustedes? Hijo, donde yo estoy, tú estás. Por supuesto que te puedes quedar. Ay, qué gracias, Manu, porque, mira, yo creo que no podría vivir con mi papá. Me dejé influenciar tanto por él y estoy cansado de su autoritarismo. Dímelo a mí. Pero hoy es un día para festejar y no para pensar en cosas tristes. Conseguí trabajo. ¡Viva, qué rico! Ya, ¿no? ¿En serio? Necesitaba de un poco de fe y de confianza. Ya ve, todo se va acomodando. Sí, sí, sí. Por favor, agrega un plato más a la mesa. Ay, mi hijo se queda con nosotras. Qué bueno. Me metí a internet y entré a unos museos virtuales. Investigué también qué lenguaje utilizar para los extranjeros. Ay, yo quiero acompañarla. Sí, me encantaría volver a conocer la Ciudad de México contigo, amiga. Claro. Tiene lugares muy interesantes y exóticos. Es más, ha sido inspiración de muchos, así, artistas, de todo. O sea, bretón. ¿Quién? Bretón es un pintor surrealista. Ay, ¿ya ves por qué quiero volver a conocer la Ciudad contigo? ¡Guau! Qué inteligente, amiga. Oye, ¿y cuándo comienza Débora a trabajar? ¿Cómo cuándo? Ya está trabajando. ¿Ya? Ya. Amiga. Gracias. Pero le pagas bien, ¿eh? Ay, me pese, mujer. Cualquier cosa me dices. Yo te digo y gracias. Pero mi hermana sí, ¿verdad? Imagínate cómo me sentía yo sin saber todas estas cosas. Perdón. Pero es que estaba bloqueado para hablar de todas estas cosas. Tú no sabes lo que es vivir a la sombra de tu padre toda la vida. Porque más que un hijo yo me siento un estúpido. Pero ya no puedes hablar. Sí, pero traté mal a mi mamá, a mi tía. No pude ver nada. Me siento un miope. Ya vas a empezar el discurso del culpable. Ernesto, lo que hiciste en el pasado no lo puedes solucionar. Pero lo que hagas de ahora en adelante sí cambia tu futuro. Nuestro futuro. ¿Nuestro? ¿Quieres decir que...? Sí, pero prométeme que vamos a hablar de todo. Que vamos a confiar en el otro. Digo, sin comunicación no es posible una pareja en la que tú y yo seamos iguales, echándole ganas para adelante. Te lo prometo. Te lo prometo. Oye, ¿te gustaría venir a la casa? Sí. Mi mamá te pidió que te invita. ¿Sí? Sí. Pero mi tía no va a estar. Ah, no, estoy jugando, estoy jugando. Perdón. Ya. Qué rico está todo. Gracias por invitarme. Al contrario, qué bueno que te gusta. Ah, sí. Gisela, ¿tienes sueño? Sí. Ernesto. Sí, claro, tía. Yo creo que mañana vamos a tener que volver con el médico. Ay, no puede estar durmiendo tan mal. ¿Qué le sucede? Pues es que no puede dormir bien. Se duerme una o dos horas en la tarde y luego en la noche no pega el ojo. Ay, pero no quiere tomar las pastillas que le dio el médico. ¿Pero qué tratamiento es el que sigue ahorita? No, pues tratamiento no. Entre Clementina y yo la ayudamos a mover el cuerpo más o menos, pero nada más. Bueno, si me permite, señora, la mamá de una amiga mía de la universidad trabaja en una institución para personas con parálisis cerebral. Tal vez podría llevarla. Pero... ¿internarla? No, no, no. Es un centro que brinda terapia física. Además hace natación, terapia ocupacional. Se encargan de que los niños o como los adultos puedan mejorar su aula. ¿Qué le parece? Pues eso suena muy bien, pero debe ser carísimo. No, porque cuentan con donaciones. Yo la averiguo bien. Señora, estoy segura que con ayuda profesional más el apoyo que tiene en casa, Gisela mejoraría mucho. Muchas gracias, Flavia. Ahora veo por qué mi hijo te quiere tanto, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo te sientes para tu primer día de trabajo, hijo? Súper nervioso, mamá, pero muy emocionado. Quiero hacer las cosas bien, mamá. Claro que lo vas a hacer, hijo. Eres muy inteligente. Tú solo echas de ganas. Oye, ma, cuando veas a Xochitl, porfa, agradecería mi parte, ¿sí? Pensar que mi papá habló muy mal de ella. Y fue por ella que conseguí la entrevista de trabajo. Y yo también. Chao, me voy. Suerte. Adiós. Que tengas mucha suerte. Gracias. Señorita Gisela, vámonos a la terapia. Que en una hora comienza la clase de natación, ¿sí? Vámonos. Que tengas bonito día, mi reina. Tú también. Tomás, ¿qué haces aquí? ¿A qué has venido, Tomás? ¿Así es como recibes a tu esposo? ¿Y estos libros qué? ¿El Nuevo México? ¿Templos y Dios Aztecas? ¿Qué? Son míos. Bueno, me los dio Sergio, mi jefe. ¿Sergio? ¿Qué? ¿De qué hablas? Tengo trabajo, Tomás. ¿Creías que yo era una inútil? ¿Que mi título de traductora no me iba a servir para nada? No, 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 espérame. Yo nunca dije eso, ¿eh? Claro que sí. Pero para que te enteres, tengo trabajo. Empecé a trabajar como guía de turistas en inglés con extranjeros. ¿Y este tipo, Sergio? No es un tipo, es un caballero y buena persona. Me respeta y me valora. ¿Y de dónde salió este Principito Azul? Ay, no necesito tus sarcasmos, Tomás. Es el hermano de Xochitl. Esa. Yo no sabía. Te dije que te alejaras de esa mujer. Pero tú lo escuchas. Ay, aquí el único que no escucha eres tú. Mira, no entiendo muy bien a qué has venido, pero puedo suponerlo. Creías que yo iba a fracasar, ¿no? Que iba a rogarte que me aceptaras de nuevo a tu lado. Pero no, Tomás, eso no va a suceder. Como puedes ver, estoy bien. Y mi hijo y mi hermana también. Lo que pasa, Débora, es que... no se extraña. Tú eres mi esposa. Tienes que regresar. No, Tomás. Hace años que yo no soy tu esposa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no vas a volver nunca más? Quiero el divorcio, Tomás. ¿Qué? No puedes. ¿Sí? Claro que sí. Lo he pensado mucho y eso es lo que quiero para mi vida. Ya sé. Este es Sergio. Es este Sergio. Claro, te dio trabajo, ¿verdad? Te dijo dos palabritas dulces y tú caíste. ¡Y tú caíste! ¿Qué te va a mantener él? Ay, ¿por qué no te callas? No sabes nada. Nada de mí, de la vida. Nada de nada. Me divorcio de ti porque ya no te amo. Porque te has convertido en una persona horrible. Por años me has faltado al respeto, a mí, a mi familia. Ni yo lo he permitido. Pero ya no quiero que me manejes, que me anules y que me trates como si yo fuera inferior a ti. Ya no quiero eso. Tú y mi esposa vas a volver. No me puedes dejar. Pero si ya lo hice, Tomás. Y no voy a volver. Pero lo que sí es que Ernesto sigue siendo tu hijo. Él necesita un padre que lo apoye, que lo escuche, que lo aliente y no que lo anule. Si tú no quieres perderlo, cambia tu actitud, Tomás. Te agradezco tus consejos, pero yo sé perfectamente que así no se manejan las cosas. Pues, yo sé que... ¿Qué más tienes que perder para cambiar, eh? Para darte cuenta de que estás muy equivocado. Ya es demasiado tarde. Nunca es tarde. La vida es una y única. No la desperdicies por tu orgullo. Voy a buscar a tu hijo. Hoy empezó a trabajar en una empresa. Estoy segura que él le hará muy bien si tú le demuestras tu apoyo y si le dices cuánto lo quieres. Porque de eso se trata, Tomás. de amarnos incondicionalmente, ayudarnos a ser mejores personas y echarle ganas al futuro.